Estamos muy contentos porque se han dado todas las condiciones para este torneo de pesca que ha organizado el grupo Los Álbatros y la verdad que tenemos ya hasta acá en este momento los tres primeros puestos de 1,80, 600 y algo y el que le sigue 500 y algo de gramos. Así que contento, contento por el día y por la cantidad, por la concurrencia de gente que tuvimos hoy que la verdad quedamos admirados porque tenemos 52 cañas en el agua. La intención era largarlo a las 9 de la mañana, pero inscribíamos gente y venía llegando y venía llegando gente así que lo estiramos un poquito más por la gran concurrencia que tuvimos de gente en la playa. La verdad que muy contentos. Tenemos primer premio efectivo, 2.500 pesos, más un trofeo, una copa por ser el primero. El segundo tenemos 1.500 pesos, el efectivo más un trofeo y tenemos 1.100 pesos para el tercero, también incluido un trofeo. Y después diferentes sorteos que lo vamos a hacer con todos los que participaron en la pesca. Entre los sorteos, mira, tenemos de todo, tenemos equipos de pesca, tenemos lencería, tenemos electrodomésticos. Este tipo de pesca, cuando lo sea así a la pieza mayor, la mayoría de las veces concurren, concurren familias enteras, con chicos y se pone lindo porque eso hace que el panorama sea mucho más lindo.